así, vamos a abrir un poquito las piernas y lo que vamos a hacer es como si nos pusiéramos deslizar y meter nuestra cadera así, como un pelito va a sentir que se relaja la parte de atrás de su espalda cuando haces vamos a hacer pies, buena, muy bien, se acomoda en la altura de su columna de la parte baja tiene que sentir que relaja así ahora sí, vamos a empezar con ejercicio se va a acertar y es como si quisiera un círculo de la pelota sobre la pelota, su pano sobre la pelota como si se quisiera contar sobre la pelota y ahí vamos a levantar un brazo primero, vamos a ver como lo, ajá sientes fuerza en tu espalda? sí vamos con el otro brazo vamos a contar 10 segundos de cada hora ajá, tratando de mantener el equilibrio, ahí es donde está fortaleciendo tratando de mantener el equilibrio, los músculos se ponen en contracción ok eso, vamos a empezar levecito porque podemos hacerlo con las dos manos pero vamos a empezar levecito ajá 10 segundos de cada lado 10 veces ok, no los conté pero que si bien bien y y y y y y y y y ¿Cuántos llevamos? No sé Uno más vamos a hacer Ok Me voy para atrás Ahora entonces un poquito sus pies hacia allá Exacto, así 10 segundos y bajo Cierto que me voy para atrás Baje Trata de acomodarse Voy a soltar y estoy acomodada Ahí está No me tengo que dar de nada De la pelota si gusta, sí Para que tengas habilidad Ahí está, eso En fin, la genera contracción 10 de descanso por 10 de trabajo 10 de descanso por 10 de trabajo ¿Este qué se supone que hace? Porque yo estoy haciendo el ejercicio Fortalece Si, si, calza Para que se relaje tantito Otra vez Y lo vamos a hacer al otro lado Esto Y bajo Ahora este brazo y el salto Bajo Trata de mantener el equilibrio y ponga fuerte su espalda Eso Eso Abajo Eso Abajo Arriba Eso Trata de mantener el equilibrio Eso Lo vamos a hacer al otro lado Gracias.